cantiflas trabajo por única vez con su rival tintan en este corto de cine de oro bienvenido a tu canal de entretenimiento favorito y marginación mx en donde encontrarás lo mejor del entretenimiento cuando se habla de comedia en la época de oro del cine mexicano uno de los referentes inmediatos es mario moreno cantinflas pues gracias a sus películas cruzó fronteras y llegó a hollywood sin embargo germán valdés tintán también es considerado uno de los mejores humoristas de este tiempo por lo que se dice que fueron rivales y nunca compartieron créditos hasta que llegó un corto que los hizo trabajar juntos el llamado mimo de méxico consiguió fama internacional gracias a personajes de peladito y a su particular forma de hablar así mismo llegó a los eeuu con la película la vuelta al mundo en 80 días en 1956 con la que ganó el globo de oro por mejor actor ahí está el detalle si yo fuera diputado su excelencia el bolero de raquel son algunas de las cintas que filmó a lo largo de su carrera en tanto el pachuco de oro destacó en la industria con filmes como el rey del barrio el revoltoso y calabacitas tiernas por mencionar algunos en los que con su vocabulario que combinaba el español con el inglés logró ubicarse en el gusto de la gente además comenzó una de las dinámicas de artistas más importantes de la época pues también sus hermanos ramón mejor conocido por su personaje de don ramón en el chavo del 8 y manuel el loco valdés y antonio el ratón valdés trabajaban en el medio y así fue la vez que cantinflas trabajó con tintán durante los años 40 cantinflas y tintán eran los cómicos más populares en el cine de oro sin embargo nunca trabajaron en alguna película y pocas veces se dejaron ver juntos la única vez que ambos compartieron escenario fue un evento benéfico en la plaza de toros la condesa el cual se realizó el 31 de marzo de 1945 en apoyo al personal de seguridad pública los actores hicieron gala de su talento al entretener a los asistentes con sus rutinas cómicas mientras toreaban a un animal en el evento también estuvieron personalidades como el humorista manuel mendel con su personaje de pito pérez y jorge negrete otro de los grandes rivales del protagonista de el barrendero debido al desfile de estrellas de la época dorada de la cinematografía nacional el show fue grabado y después convertido en corto en el que se pudo ver un poco de la interacción entre moreno y valdés en las imágenes se puede ver como el charro cantor es el primero en hacer su aparición en la plaza posteriormente sale mendel y tintán a torear no obstante dejan evidencia de su poca experiencia en esta rama más adelante el protagonista de hay jalisco no terrajes en cara a cantinflas para que él también entre al ruedo y sorprendentemente el mimo de méxico tiene un excelente desempeño debido a que cantinflas y tintán eran los cómicos más importantes de la época de oro del cine mexicano surgieron algunas supuestas rivalidades algunos afirman que cantinflas no quería al mayor de la dinastía valdés por lo que le habría dedicado un mensaje en la película si yo fuera diputado de 1952 en la que escribió la frase para pachucos no hay servicio porque me caen gordos asimismo la hija de tintán rosalía valdés contó en su libro tintán todo por amor una anécdota por la que los cómicos estaban distanciados en un vuelo donde viajaba un grupo de actores incluida rosalía julián la esposa del pachuco mario moreno aprovechó que ella estaba dormida y se tomó una foto junto a la también cantante para jugarle una broma al protagonista de el rey del barrio la imagen hizo enfurecer a germán valdés quien indicó esto jamás se lo perdonaré a cantinflas y tú qué piensas acerca de todo esto no te olvides que esperamos tus comentarios y siempre agradecemos tu visita yo soy andrea es radio narrando para imaginación mx hasta la próxima